¿Qué voy a hacer si ya no tengo tu amor? Ah, ya sé, me perderé en otros brazos Y buscaré en otros labios el sabor de otra mujer No, mejor no, eso no me servirá Porque al sentir otros brazos y probar miel de otros labios Ni me entiendo estarás ¿Qué voy a hacer para arrancarte de mí? Ah, ya sé, voy a buscar mis amigos Y dejaremos sin vino todos los bares de aquí No, mejor no, eso a mí nada me ayuda Porque la sonrisa tuya y esa boquita tan pura En mi delirio me abruman Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré teniendo Aunque sin mis fantasías Y un sueño que te hago mía Yo te seguiré queriendo Ayer Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré teniendo Aunque sean mis fantasías Y un sueño que te haga mía Y te seguiré queriendo Aunque no me quieras Y un sueño que te haga mía Y un sueño que te haga mía Y un sueño que te haga mía que vale luis